Tarta de Zucchini Super Express con mi receta Cortamos 2 o 3 cebollas, las llevamos al microondas durante 1 minuto, nada más Después a los zucchinis los cortamos también lo más parejito posible, no como yo Y los llevamos al microondas por nada más que 2 minutos Una vez que están listos dejamos que repose para que no esté tan caliente Y mientras tanto batimos 2 o 3 huevos, eso depende de la cantidad que vos quieras hacer de tarta Ponemos 1 o 2 cucharadas de queso cremoso bien abundante, puede ser crema de leche También le agregué pimienta, sal y semillas de sésamo, pero el condimento es el que vos quieras Le agregué queso rallado y después acomode todos nuestros zucchinis en la tapa para tarta Una vez que tenía la primer capa, le agregué la cebolla al huevo y puse la primer capa con nuestra mezcla Y así hasta completar toda toda la tarta Después le puse queso cremoso por encima Le podes poner solamente queso rallado, lo que vos quieras Hice el repulgue típico de la tarta Y así como está al horno, simple, rico y fácil Una vez que está doradito lo sacas y a disfrutar Acordate de darle like y seguirme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!